¿Qué es la tecnología verde? Esto se debe principalmente a la demanda china y el mayor aumento provendría de varias tecnologías, hidroeléctrica, eólica terrestre, paneles solares y la bioenergía. El Reino Unido liderará el crecimiento en las tecnologías eólicas, Estados Unidos en energía solar térmica concentrada, Indonesia en la geotérmica y Corea del Sur en energía proveniente de las olas. Contrariamente a las energías convencionales como el gas, el carbón o el petróleo, cuyas reservas están geográficamente concentradas, todos los países tienen al menos una abundante fuente de energía renovable y explotable. El desafío es desarrollar tecnologías y adaptar las redes existentes a fuentes de energía descentralizadas y por naturaleza irregulares. Hacia 2020, la inversión mundial en energías renovables sobrepasaría los 230.000 millones de dólares por año, aunque la incertidumbre política en varios países amenaza con desacelerar el impulso después de 2014. Gracias. 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 Gracias.